La Dirección General de Salud Pública ha confirmado 1.020 nuevos casos por infección de coronavirus durante el pasado miércoles en Castilla-La Mancha, de ellos 112 en la provincia de Guadalajara. Sigue la subida de casos respecto a semanas anteriores. Los ingresos en el Hospital Universitario de Guadalajara bajan a 9 en planta, mientras que la UCI repite datos con cinco pacientes conectados a un respirador. Siguen sin producirse fallecimientos en la provincia por COVID-19, manteniéndose la cifra en los 628 desde que comenzó la pandemia.